Tlaxcala será sede del IX Congreso Nacional Iberoamericano de Guías de Turistas 2018, que se llevará a cabo del 18 al 23 de septiembre, en el que se espera la asistencia de más de 400 guías que visitarán destinos como Guamantla, Nanaca Milpa, Tlaxco, Ixtenco y La Malinche. En su intervención, la directora de promoción turística de la Secture, Nancy Sánchez, dijo que con este encuentro se busca que los países visitantes logren enamorarse de esta tierra. Es muy importante comentarle al pueblo tlaxcalteca que debemos estar listos para ser los mejores anfitriones, porque estaremos recibiendo gente de toda la República y además de otros países. El coordinador del evento, Armando Vázquez Morales, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado por el apoyo para la realización de este encuentro y dijo que el objetivo es que la entidad sea conocida en otros países a través de sus guías de turistas. Tlaxcala participa desde la segunda edición. Empezamos a gestionar y es un sueño que Tlaxcala pudiera ser la sede. Después de hacer la gestión por más de seis años, el año pasado en Pátzcuaro, en Michoacán, somos afortunados de ganar la sede en apoyo de co-creación con la Secretaría de Turismo, con el municipio también, sobre todo los guías de turistas del Estado de Tlaxcala y también se unieron prestadores de servicios turísticos, logramos conseguir conjuntamente que Tlaxcala fuera el destino para este congreso que está a celebrarse en los próximos días. Por su parte, la subcoordinadora Karen Secua Romero afirmó que con la realización y la visita de guías de turistas de Bolivia, España, Argentina, Perú y Brasil, se generen al menos 10 millones de pesos de derrama económica. Refirió que este congreso permitirá a los guías participantes obtener 50 horas de valor curricular. Después de Veracruz, pues somos el Estado que tiene más guías certificados, entonces es algo importante, el año pasado pues competimos con una sede bastante fuerte que fue el Estado de Puebla, con Cholula, entonces Tlaxcala hizo una participación bastante importante y logramos ganar esta sede. Este año pues estamos muy orgullosos porque es la organización más joven del congreso, somos los días más jóvenes que estamos organizando el congreso, apoyados obviamente de instituciones, universidades que también van a estar participando, también vamos a tener a la iniciativa privada, los hoteleros, los restauranteros, las cocineras tradicionales. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.